Aysén, al igual que el resto del país, entró a fase 4. Con el propósito de evitar la circulación viral activa y sostenida de COVID-19 en la región, consultamos sobre esta materia a la primera autoridad comunal, además que nos comente sobre otras actividades que se están desarrollando con motivo de la situación actual en torno a esta fase anunciada. Bueno, hoy día por fin la autoridad sanitaria tomó esta medida de poder obligar a cuarentena a las personas que arriben a la región de Aysén por cualquier medio sea. Nosotros consideramos que era una medida que había que tomarla hacía tiempo ya, porque claramente todos los contagios se habían dado de personas que llegan desde afuera. Hoy día esta fase 4 significa que hemos perdido la trazabilidad. De alguna forma estamos como en un contagio comunitario, y eso significa que puede estar en cualquier parte de Coyhaique o de la región. Y ahí hay un peligro porque nuestro sistema de salud en la región de Aysén es muy vulnerable. Así es que tenemos que tratar de controlar al máximo la pandemia. Hemos pedido mayor rigurosidad en los cordones sanitarios a la autoridad sanitaria, a la primera autoridad regional. Nosotros como alcaldes, los 10 alcaldes, nos hemos puesto en la misma línea, entendiendo que es la forma de ir protegiendo y dando más garantía a la ciudadanía de que esta pandemia no se descontrole, no salga del control que tenemos hasta hoy día. Así es que hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la distancia social, a ocupar las mascarillas. Nosotros hemos sacado una ordenanza de mascarillas, entendiendo que había mucha gente que no estaba haciendo caso de esto, porque esta es la forma de ir cuidándose y cuidando al resto. El lavado de manos, Bueno, todas las medidas que ya conocemos son importantes de mantenerlas para evitar contagios masivos y de esa manera tratar de controlar esta pandemia que hoy día tiene a Chile y al mundo tan complicado. ¿Actividades deportivas, por ejemplo, encuentros, jornadas, lo mismo la feria de las quintas o la otra feria? ¿En qué situación va a quedar? Mire, el fin de semana recibimos una denuncia de los jóvenes que estaban jugando en la cancha de la Gabriela Mistral. Nosotros pedimos, entendiendo que son jóvenes, son niños, que esos padres controlen esas situaciones, porque eso es justamente lo que no hay que hacer. No hay que juntarse, no hay que aglomerarse, mucho menos compartir en un partido de baby fútbol. La feria tiene que seguir cerrada, no podemos abrir un espacio que pueda ser un posible foco de contagio masivo. Todas las actividades públicas suspendidas absolutamente. Es decir, el llamado está a quedarse en casa y a salir lo absolutamente necesario y después nuevamente guardarse para evitar, insisto, contagios masivos. Va a ser la manera en que todos nosotros vamos a colaborar, a controlar esta pandemia en esta región que hasta el momento la llevábamos bastante bien, pero que hoy día ya estamos en fase 4 y eso es una luz amarilla ya llegando a roja para que resguardemos con mucho mayor rigurosidad las medidas de prevención. Por último, alcalde, hoy se están entregando, apoyados también por las MIPIME, los negocios chicos, canastas familiares por parte del gobierno y de la gobernación. ¿Hay alguna relación con el trabajo que están haciendo ustedes? No, hoy día esa entrega la está haciendo Intendencia, la está haciendo Gobernación. Nosotros estamos entregando ya alrededor de 700 canastas que se han entregado en alimento y seguimos también hoy día entregando. Así es que de lo único que tenemos que tratar de preocuparnos es de que esa ayuda llegue a quienes no la han recibido para tratar de evitar duplicidad de entrega. Pero entendemos que es una forma bastante básica de ir alegando una situación que hoy día es mucho más compleja y que la verdad es que ojalá pudiéramos tener más ayuda, más colaboración de los entes privados también para poder entre todos salir adelante con una situación que hoy día no solamente es la pandemia, el contagio, sino que esta crisis social que estamos viviendo todos. En esta fase se necesita reforzar todas las medidas que contribuyan a evitar y disminuir el contagio por COVID-19, tales como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, lavado con alcohol gel, taparse la boca al toser o estornudar con la parte interna del codo, usar mascarilla para ingresar a lugares públicos o en el transporte público, mantener el distanciamiento físico con otras personas siempre, evitar aglomeraciones en los hogares, proteger a los adultos mayores y crónicos de la cercanía de personas con síntomas respiratorios, ventilar los espacios interiores de las viviendas.